El presidente Salvador Sánchez Serén y el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, entregaron el paso multinivel de Naciones Unidas. La obra se finalizó días antes del plazo estipulado y tuvo una inversión de cerca de 17 millones de dólares del recorrido que hizo el presidente de la República. Nos habla a continuación Jorge Tríos, acá en el estudio. Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, compañeros. Así es, hoy pues entregaron a la población el paso multinivel de Naciones Unidas. El sistema estaba programado para que los trabajos concluyeran en 10 meses, sin embargo, pues se entregaron dos semanas antes. El presidente de la República, por supuesto, dijo que es un trabajo de calidad que se deja al país. Escuchemos. Es muestra de la modernización y desarrollo que estamos impulsando en El Salvador. Para eso mi gobierno trabaja incansablemente. Y esta gran obra confirma el compromiso con el pueblo salvadoreño de generar nueva y eficiente infraestructura vial. Además, también el mandatario dijo que se ha trabajado de forma transparente, entregando pues paso a paso los trabajos que se han ido realizando, como por supuesto los dos puentes, el túnel y también las obras complementarias. Escuchemos nuevamente al mandatario. Atrás quedaron las obras inconclusas, las carreteras pavimentadas de corrupción, el robo de los recursos del pueblo, el atropello a los derechos de las trabajadoras. Por supuesto, también el ministro de Obras Públicas, que fue quien encabezó pues toda la planificación y la construcción de este paso multinivel, estuvo en el lugar, le rindió un informe al presidente Sánchez Serén. Y dijo, por supuesto, pues que esta será la nueva forma en que se debe medir la construcción de obras públicas en nuestro país. Escuchemos. Que esta obra viene a representar la nueva vara con que debe medirse la calidad de la obra pública. Bueno, pues también él, por supuesto, destacó mucho el trabajo que realizaron pues tanto los gestores del BMT, así como también las personas que trabajaron construyendo este paso multinivel. Él dice pues que es un gran esfuerzo y que se está trabajando en la política que le ha dado, le ha señalizado el presidente, por supuesto, para que se pueda construir y dinamizar más la economía a través, por supuesto, de pasos que puedan facilitar tanto el transporte público, el transporte colectivo, el transporte de carga. Y esto dice que, por supuesto, es un aporte a la economía. Escuchemos. A avanzar progresivamente, gradualmente, a la movilidad efectiva de la población y a la movilidad efectiva de la cadena de suministro. Bueno, importante, 17 millones se invirtieron en esta obra, como ustedes ya lo habían dicho, y que va a beneficiar alrededor de 45 mil automovilistas. Esperemos, por supuesto, que pueda facilitar, por supuesto, sobre todo el problema del tráfico vehicular, que se da mucho en esta zona. También se hizo énfasis en que, a pesar que ya se entregó esta obra, pues todavía la empresa que fue encargada de realizar todos los trabajos como procedimiento normal y rutinario, tiene que hacer revisiones cada cierto tiempo para poder cumplir con todos los estándares mundiales en cuanto a las construcciones de obras públicas. Pero, pues, ya la obra ha sido entregada, compañero. Bueno, una obra y un evento que también generó tráfico vehicular debido a que el acto tuvo lugar en el paso de desnivel en el más alto acá sobre el redondel de las Naciones Unidas. Al menos la obra ya fue entregada y esperemos que se sume a la fluidez vehicular. Gracias, Jorge. Ojalá facilite el tráfico.